Saludos mi gente, estamos llegando a romper el tarima aquí en Tampa y me informa el jefe que estamos matando en las redes y eso es gracias a ustedes. El 2014 se vuelve a hacer del cartel la máquina de talento de sniper. No fallamos. Díselo que es lo que aquí sí que hay pauta.